¿Qué es un adenoma ceroso? Un adenoma es un tumor no canceroso, o tumor benigno, que se desarrolla a partir de células en el tejido glandular. Este origen glandular significa que un tumor puede surgir de células cerosas, que normalmente secretarían un líquido acuoso, o células musinosas, que producirían un moco. Un adenoma ceroso típicamente se desarrolla a partir de células cerosas en un órgano como el páncreas o el ovario. Los adenomas cerosos del páncreas son raros y pueden contener espacios llenos de líquido, o quistes, en cuyo caso generalmente se les conoce como cistoadenomas. Los cistoadenomas, que pueden ser cerosos o musinosos, también se desarrollan en los ovarios y, en algunos casos, un adenoma ceroso que se encuentra en el páncreas o los ovarios puede ser un tumor sólido. Un adenoma ceroso del ovario se forma a partir de tejido epitelial que es similar al epitelio que recubre las trompas de falopio. Estos tipos de crecimiento se encuentran con mayor frecuencia en mujeres entre los 40 y 60 años de edad y pueden no causar ningún síntoma ni complicaciones de salud. Cuando se presentan los síntomas, pueden incluir dolor en la parte inferior de la espalda o dolor abdominal, hinchazón en el abdomen o mayor necesidad de orinar. Un adenoma ceroso puede hacer que el ovario se retuerza, cortando su suministro de sangre, en cuyo caso se experimentaría un dolor más intenso. Ocasionalmente, los tumores quísticos pueden romperse o sangrar. En el páncreas, un adenoma ceroso suele ser benigno, a diferencia de los tumores musinosos, que pueden ser benignos o cancerosos. Los cistoadenomas cerosos ocurren con más frecuencia que los tumores musinosos, pero puede ser difícil distinguir entre los dos en ecografías, por lo que también se puede requerir una tomografía computarizada o tomografía computarizada y la resonancia magnética o resonancia magnética. Se puede extraer una muestra de células del tumor con una aguja fina y estudiarlas microscópicamente para confirmar el diagnóstico. Los síntomas asociados con los cistoadenomas cerosos pancreáticos pueden incluir dolor abdominal y ataques de pancreatitis, o inflamación del páncreas. Aunque un adenoma ceroso suele ser benigno, en algunos casos es posible que algunos tumores se transformen y se vuelvan malignos. El tratamiento de un adenoma ceroso variará dependiendo de la ubicación. Un tumor pancreático que causa síntomas puede tratarse quirúrgicamente, y en algunos casos se pueden usar técnicas quirúrgicas laparoscópicas o de ojo de cerradura para extirpar el tumor. Para un tumor del ovario, el adenoma se puede extirpar junto con el ovario usando una cerradura o una cirugía convencional. Cuando un tumor que se descubre accidentalmente durante otra investigación no causa problemas y se identifica como benigno, es mejor dejarlo solo.